Hola niños, ¿qué tal? Me llamo Dante Méndez, soy estudiante de cuarto año de la Universidad Católica del Maule Tengo 23 años, voy a cumplir 24 y yo voy a ser subprofesor en este segundo semestre en clases online Me gustan los deportes, me gusta dibujar, me gusta bailar, me gusta mucho bailar Así que quizás vamos a tener unas clases de baile por ahí si les gusta alguno Juego videojuegos como todo el mundo, juego Minecraft, puedo jugar Fortnite u otros juegos que quizás ustedes también utilizan Así que nos vamos a llevar súper bien, espero que nos llevemos súper bien, que me cuenten que cosas les gustan, que música, que baile, que todo Quiero que me lo cuenten todo, ¿ya? Para así poder hacer actividades que nos gusten a todo y todos la pasemos súper bien Espero que me reciban bien, que participen harto, que jueguen harto y nos estamos viendo próximamente Así que póngale hartas ganas, póngale hartas ganas La primera cualidad que trabajaremos será la cualidad de fuerza Primero vamos a saltar de lado a lado en una pierna, sin bajar la otra Mientras saltamos recibiremos flectando nuestra rodilla para así mantener un mejor equilibrio El siguiente ejercicio será saltando lo más alto posible Intentando tocar el cielo Para eso, con nuestras piernas levemente separadas Vamos a saltar Y saltamos Otra vez Y saltamos Bien Ahora vamos a saltar hacia adelante Imaginando que hay un río entre nosotros Piernas juntas Y saltamos hacia adelante Recuerden siempre flectar harto las piernas Y saltar Para la cualidad de velocidad comenzaremos trotando en el lugar Aumentando nuestra velocidad poco a poco Comenzamos con una baja frecuencia A medida que vayamos avanzando Vamos a ir aumentando Vamos 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 Eso El siguiente ejercicio Sin ver nada Y al momento de escuchar un aplauso Nos paramos y giramos lo más rápido posible Por otra parte Podemos hacerlo sentado De igual manera De igual manera Una vez escuchando el aplauso Nos paramos lo más rápido posible Pueden hacerlo esto también A costados de guatita O a costados de espalda Bueno Ahora vamos a proceder con el ejercicio de resistencia ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a movernos a trotar en el lugar Sin parar ¿Ya? Constantemente Entonces Yo voy a decir abajo ¿Y qué vamos a hacer? Rápidamente Con una mano Abajo ¿Ya? En otro caso Yo voy a decir arriba ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a Salta ¿Ya? Pero siempre Ojo Que no debemos dejar De movernos Vamos a trotar por alrededor Y mientras yo De las indicaciones Ustedes deben seguir Abajo Esto Vamos, vamos, vamos Abajo Otra vez Esto Y Arriba Eso Sin dejar de trotar Sin dejar de trotar Sin dejar de trotar Abajo Eso Arriba Siga, 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 siga Arriba Siga, 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 siga Y Arriba Y Paramos Por último Trabajaremos la flexibilidad Primero Con nuestros pies juntos Vamos a descender Con nuestras manos Hacia la punta De los pies Mantenemos por mínimo Unos 7 segundos Luego Adelantamos una pierna En este caso La derecha Con la punta del pie Mirando hacia arriba Y volvemos a bajar Tomándonos la zapatilla Repetimos este procedimiento En ambas piernas Recuerden siempre Tener una respiración Pausada Y profunda Continuamos con la zona superior Como si nos fuéramos a rascar Nuestra espalda Pasamos nuestro brazo Por detrás de la cabeza Y con la otra mano libre De a poquito Nos vamos a ir empujando Hacia abajo También Unos 7 segundos Luego Vamos a cambiar De brazo Por último Vamos a alongar Nuestras muñecas Vamos a llevar Las manos al frente Y con nuestras manos Nos ayudamos a tirar Esto también Aproximadamente Unos 7 segundos Luego Seguimos con la Otra muñeca Para luego Finalizar Con otra posición La cual Consiste Nuevamente Tirarnos Unos 7 segundos Y cambiamos de mano Unos 7 segundos Unos 7 segundos Gracias por ver el video.